La Policía Criminal de Alemania ha registrado el apartamento en Berlín de un segundo hombre que se cree que espiaba para la CIA. El sospechoso trabajaba para el ejército alemán. La Fiscalía General ya ha confirmado el nuevo presunto caso de espionaje al diario Die Welt. Según la información de este diario, el espía es un soldado alemán que hace un tiempo mantuvo contactos intensos con supuestos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. El sospechoso todavía no ha sido detenido. La Oficina de Contrainteligencia Militar de Alemania realizó un seguimiento del hombre, que supuestamente continúa trabajando en el Ministerio de Defensa. Según su Deutsche Tüung, Berlín cree que la investigación de este miércoles podría desvelar un caso más grave que la investigación anterior, que se inició la semana pasada sobre un alemán que admitió haber entregado documentos secretos a la CIA por 25.000 euros. La Oficina del Fiscal Federal Alemán, con sede en la ciudad de Karlsruhe, informó de la detención de un hombre de 31 años bajo sospecha de ser un espía. El agente doble, empleado del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, vendió alrededor de 218 documentos secretos al Servicio Secreto de Estados Unidos. Algunos de los documentos estaban incluso relacionados con la investigación de la Comisión Parlamentaria Alemana sobre las presuntas actividades de espionaje realizadas por Estados Unidos en el país europeo y que fueron divulgadas por Edward Norden. ¡Gracias!